Y chavales, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez chicos no os traigo ninguna serie, ni nada por el estilo, ni una información, ni videos especiales, ni borrando a la osea, ni la explicación, ni nada Hoy os traigo un video la verdad bastante diferente a lo que suelo subir al canal, y os traigo un video de información, o mejor dicho, de la situación del canal, en el que vamos a analizar un poquito las visitas, los suscriptores, la serie, las promociones y muchas más cosas que estamos ganando ahora mismo en el canal La verdad es que este video tenía pensado traerlo a los 5000, pero como hemos visto que hemos pegado un gran boom, el canal ha cambiado bastante, las visitas han mejorado un montón, apenas subimos suscriptores diarios pero a lo bestia La verdad es que estoy bastante contento con me estar riendo el canal, y oye, pues ya hemos llegado a 10.000, pues oye, ¿por qué no hacerlo, no? Y lo dicho, este video pues lo hice hace bastante tiempo cuando llamé a mis suscriptores, y ahora pues me decido hacer otra vez Y si queréis más videos de estos, hablando un poco de las series, del canal, las series, pues me gustaría que lo apoyáis con un buen like, a ver si conseguimos llegar a más de 400 o de 500 likes Y lo dicho chicos, pues venga, comenzamos Ok, pues comenzamos con las visitas en el canal, y es bastante flipante porque tenemos un total de 524.000 visitas en el canal en total, medio millón Es impresionante la verdad como estamos subiendo de visualizaciones cada mes, pero hablando de mes, chavales, hemos ganado este mes 100.000 visitas en el canal O sea, es algo impresionante, nunca habría llegado a esto, yo creo que ni por la soma, nunca me imaginé que podría llegar este mes a 100.000 visitas en el canal O sea, que este mes me han visto, por así decirlo, 100.000 veces, o sea, es impresionante porque otros meses han llegado a 20.000, a 15.000 y me pareció una auténtica burrada Pero es que otros meses tenía 80.000 como el anterior, o hace dos meses tenía también 80.000, pero es que este año hemos ganado 100.000 visitas en un mes Es impresionante la verdad como va el canal y como rinde en visualizaciones Estamos hablando 325.167 visualizaciones por minuto estimados Con un total de 5.822 me gusta, 334 dislikes, 1.369 comentarios, 56 vídeos compartidos Y pues hay vídeos bastante importantes en el canal, como el de cómo conseguir armas elite que tiene ahora mismo 94.000 o 93.000 o algo por el estilo Eliminar la Spikishi que tiene 11.000 o 12.000 y en días ver su suministro que tiene ya casi 16.000 creo Y lo dicho, vídeos muy muy activos que mantienen el canal y sobre todo que le dan ese toque que dices Hostia, vale, me voy a pasar por este vídeo o este canal que me... la verdad me ha gustado ese vídeo Y esos vídeos son los que la verdad marcan la diferencia respecto a los demás Y pues ahora mismo me ven 93% de hombres y 6.9% de mujeres La verdad es que es algo que no sirve para nada pero oye, me gustaría comentaroslo Y ahora sí que sí, pasamos al tema que más yo creo que importa que es el tema de los suscriptores Hemos subido chicos, nada más y nada menos que en este mes o en estos dos meses más o menos, vale Hemos ganado un total de 4.480 suscriptores Es una auténtica pasada porque estamos ganando un montón de suscriptores cada mes Y lo dicho, es muy pero que muy flipante como estamos subiendo suscriptores mes a mes Y yo creo que si seguimos así, mes a mes podremos conseguir los 20.000 en verano que es una reta la verdad que me he propuesto Y a partir de ahí, lo dicho, ya poco a poco voy creciendo que es lo que importa y nada más Estamos ganando la verdad suscriptores diarios que importan bastante Hubo un momento, vale, hace creo que era una semana o dos que ganábamos muy poco Ganábamos 54 suscriptores diarios, 82, 116, 78, ganábamos muy pocos ya que no subía vídeo Luego ya tenemos vídeos o suscriptores, mejor dicho que ya se notan bastante Cuando subes un vídeo pues oye, se nota, ¿no? 189, 157 y gracias a Kenia en serio, muchas gracias Porque subimos en un día nada más y nada menos que 975 suscriptores por el vídeo en el canal de Kenia De borrando las Opsia Steel o la Whole Puncher que lo tendréis ahora mismo en descripción Y os he dicho, os recuerdo que os paséis porque es muy, pero que muy flipante ese vídeo Y oye, la verdad es que marcó yo creo que algo en el canal importante Y lo dicho chicos, pues lo dicho, nos mantenemos ahora mismo con 139, 100 por ahí, 150 Suscriptores diarios ganando al día y es bastante, bastante importante Ya que pues apenas ganamos a lo que sería semana y media, 1.000 suscriptores Lo dicho, ahora mismo en el canal tenemos 11.815 suscriptores con 524.573 pedazos de visitas Y nada más que decir, muchas gracias a todos la verdad por el apoyo últimamente en el canal Ya dentro de nada volvemos ya que ahora mismo estoy de examen Este vídeo estoy subiendo más que nada por comentaros este tema Mientras ya he preparado, termino de retocar el especial de 10.000 suscriptores Que la verdad va a ser una auténtica pasada Me está ayudando un colega, la verdad, desde aquí te quiero mandar un saludo Pronto sabes quién es, pronto veréis el especial Que la verdad es una idea bastante buena que he tenido Y yo creo que os va a molar bastante Entonces chicos, pues nada más que decir respecto a las visualizaciones, suscriptores Y nada más, lo dicho, vamos a por los 15.000 a tope Y ahora os voy a comentar lo que son las series del canal y las promociones Atentos Ok, y respecto a las promociones, muchos me pedís promoción Que si hay promoción por aquí, que si hay promoción por allá Que me promociones, que te sigo desuscribiendo suscriptores Que hay que hay que tener promociones ya Vale, a ver, os comento Os comento Ahora mismo me pedís un montón de promociones en el canal Y me pedís que grabe con vosotros Que sube tal, que suba cual con vosotros Y un montón de cosas Ahora mismo tengo el tiempo suficiente para grabar con todos vosotros En verano haré directos con suscriptores y podré hacer alguna que otra promoción Pero ahora mismo no puedo hacer ninguna promoción Pero si, ahora mismo tengo una pensada Vale, que os voy a dar en este vídeo Próximamente en el canal daré muchísima más información Es solo algo breve que os voy a dar Y es que me voy a cambiar el logo de Youtube dentro de poco Entonces, alguien que se va a manejar bastante bien Lo que sería el Photoshop Bueno, lo que sería mejor Hacer emblemas en Call of Duty, Advanced Warfare y en Black Ops 2 Necesitaría que me hiciera, vale Un emblema exactamente igual que mi logo de Youtube Tanto para Black Ops 2 como para Advanced Warfare en Play 3 y Play 4, vale Lo dicho chicos, pronto daré más información respecto a esta promoción Que sé que a muchos de vosotros os molará la idea Y sé que a muchos de vosotros os molará que os promocione Entonces, pues a los que mejor me haga emblemas Tanto para Black Ops 2 como para Advanced Warfare Serán promocionados Así que es una oportunidad, la verdad, bastante importante para salir en el canal Y nada más que decir, chicos Aquí me voy a despedir Muchas gracias por todo Pronto volvemos con más vídeos para el canal Y venga, adiós